No, 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 no Me doy cuenta que al intentar seguir tu camino Siento que hoy todo va mal Acabarás conmigo Me da miedo tu forma de esperar Me he contraído al verte reposar Tu trampa es hacerme volar ¡Entendé! Buscando algo prohibido ¡Entendé! ¡Maldito fue tu destino! Hoy saldré en busca de algún plan Ignorando tu existencia Porque bien si esto no queda aquí Me traerá consecuencias Me da miedo tu forma de esperar Me he contraído al verte reposar Tu trampa es hacerme volar ¡Ey, ey, ey! Buscando algo prohibido ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Maldito fue tu destino ¡Ey, ey, ey! Tengo fuerza para no perder Esta eterna data Esta eterna data Esta ve Al final Maldito fue tu destino Y yo vuelvo a empezar hoy de nuevo Voy a ser un hombre nuevo y sin miedo Hoy todo entiendo a ver pero ya por ello voy Vuelvo a ser yo mismo Hoy vuelvo a estar limpio Vuelvo a ser yo mismo Vuelvo a ser yo mismo Vuelvo a ser yo mismo Gracias.